Y échale mi comandante Y su dorada cabellera Que paso raza les vengo a enseñar Un nuevo pasito que les va a gustar Un pasito doble que es pa ya y pa acá Pues no lleva el nombre de ni un animal Vamos a abrir pista ya mi racita Son dos pa' delante y dos pa' atrás Vamos a empacharnos de pasito doble Son dos pa' delante y dos pa' atrás Y échale mi banda, toque en cualquier son El pasito doble cabe hasta en reggaeton Échenme una salsa, un buen rock and roll Puro pasito doble, eso es lo de hoy Y échale mi banda, toque en cualquier son El pasito doble cabe hasta en reggaeton Échenme una salsa, un buen rock and roll Puro pasito doble, eso es lo de hoy ¡Eh! ¡Echale mi comandante! ¡Cumbia! ¡De veinticuatro! ¡Quilate! ¡Tranquil fuera! Ya lo bailó mi amigo el Siguacé Y los VIP lo bailaron con él Venganse pachonas, ya lo dijo el comandante Son dos para atrás y dos para adelante De a dos como los ricos vamos a bailar Este pasito doble que te va a gustar De a dos como los ricos vamos a bailar Este pasito doble que te va a gustar Y échale mi banda, toque cualquier son El pasito doble, cabeza en reggaetón Échenme una salsa o un buen rock and roll Puro pasito doble, eso es lo de hoy Échenle mi banda, toque cualquier son El pasito doble, cabeza en reggaetón Échenme una salsa o un buen rock and roll Puro pasito doble, eso es lo de hoy La gente de Francia que le sigue al comandante La gente de Portugal que le dice A los alemanes Y le llegó un mail al comandante desde Rusia Perfecto, ¿a quién más comandante? Y en inglés, por favor Muy bien, muy bien hablar inglés Ok Mándale unas palabras a toda la gente que sigue la página del comandante ahí en Facebook No, pues que sigan escribiendo y echándole ganas porque viene más Prepárense No, pues que sigan escribiendo y echándole ganas por la gente que sigue la página del comandante No, pues que sigan escribiendo y echándole ganas por la gente que sigue la página del comandante No, pues que sigan escribiendo y echándole ganas por la gente que sigue la página del comandante No, pues que sigan escribiendo y echándole ganas por la gente que sigue la página del comandante